Bueno, yo soy artista visual que seria vj Son videos, osea son looks cortitos Son que yo los creo Y voy haciendo capas Y ahí se arma como un solo video Es un show en vivo, digamos De visuales Y eso lo hago generalmente en eventos de electrónica De música, de ese tipo Y esta es la primera vez que estoy haciendo de anime Tuve dos días creándolo así a full Y nada, espero que salga lindo Bueno, el cosplay es de Juno Gasai Miraiñiki Y nada, básicamente es una asesina Por eso las armas Sí, eso Esta básicamente es cuando esta modo asesina mal Empece como un hobby Estuve de hecho en eventos internacionales En Asunción, Ciudad del Este Con DJs de Islandia, de Francia Y esta es la primera vez que lo estoy haciendo anime Y de ahí nació como un hobby Y bueno, después lo tomé como un trabajo De hecho tomé clases con el primer video Y de la Argentina Que es Alejandro Delgado Con él empecé Y de ahí fui yo solita recorriendo Empecé a los 17, tengo 20 Y bueno, para esta edición de la expo anime Edición Nitro 2021 Tenemos muchas, muchas, muchos regales Muchos sorteos Tenemos también concurso y torneo de videojuegos Concurso de cosplay, concurso de dibujo Lo que es la sección Dancer Exclusiva para todos los bailarines y bailarinas de K-Pop Y tenemos para la zona gamer Una pantalla gigante Para que puedan disputar todos sus torneos de videojuegos Y también tenemos el escenario mayor Donde se va a realizar la presentación en exclusiva Y por primera vez en Formosa De el youtuber Paz Thor Directamente desde Córdoba lo trajimos Anime Formosa Cultura Nueva Lo trajo al señor Pastor acá A Formosa Los Iglu Para el escenario mayor Para que esté con vos, con el público En una nueva expo anime Formosa Edición Nitro